A toda costa, a toda ley, a toda sangre está cobrando el castigo el Puma, el Jerry Estrada. Trastabillea, pero tiene fuerza, aún más que Javier Cruz, que ahí recibe ese sentón, para quedar como muñeco, y de tres, emparejarse el combate. Trastabillea, declarando vencedor de esta caída, la segunda, al Jerry Estrada, gozando su obra, mientras Javier Cruz no lo quiere ver ni en pintura, le asusta, le asusta verle el rostro, en esas descargas que tenía el Jerry, a placer. Trastabillea, prolongaba de la soga su fuerza el Jerry, y caso omiso al réferi. El conteo, ¿qué le importaba si él quería cobrar venganza en forma sangrienta? De veras, he hecho una fiera, se encontraba el Jerry, que ahí brota la sangre de Javier Cruz, pagando cara a la frente, para emparejar esta lucha. Sacando fuerzas de flaqueza el Jerry Estrada, para volar en forma espectacular, y dejar con esa plancha. Para que venga el conteo, dos, y tres, y declararse vencedor de esta... Pues bien, amables amigos, estamos en la tercera y definitiva. Estamos en esto que vamos a saber. Aquí está el doctor viendo en qué condiciones está Javier el Monarca Cruz. Ha sido demasiada sangre. Y ya fue por ahí el comisionado. Mientras tanto, esto está tomando características extraordinarias. Aquí Javier el Monarca Cruz. ¡Ah, qué bello! ¡Ah, qué bello! ¡Ah, qué bello! Esto está resultando dramático. Lo proyecté. Lo proyecté. Créame que pocas veces he visto lucha de esta magnitud. ¡Qué dramático! Es impresionante la forma. En cómo se han hecho daño. El toque de espalda con nudo. ¡Ahí estamos! Ese es el giro de la muerte, ¿no? Cansa ahora el giro y se puede deslocar. Dice que no, que no, pero Jerry Estrada está muy débil. Jerry Estrada está muy castigado. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué chida eso! ¡Qué dramática lucha nos tiene! En el filo de la butaca. En el filo de la butaca. ¡Esto está dramático! Ha resultado, sin duda alguna, la lucha excelente. Ha sido brutal. Créame que esto es inenarrable, inenarrable. Recuerde que son veinte segundos. Ha sido un castigo cruel. El Monarca Cruz, ex campeón mundial, Welter. Jerry Estrada, ex campeón nacional medio. Ahí lo sujetó. El Monarca Cruz, ex campeón mundial. El Monarca Cruz, ex campeón mundial. El Monarca Cruz, ex campeón mundial. Ya desde el momento mismo del arranque, Jerry Estrada empezó a perder sangre. El Monarca Cruz, ex campeón mundial. La gente le dice, no Javier, no. Y Javier dice, Vinchotore. El Monarca Cruz, ex campeón mundial. 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 El Monarca Cruz, ex campeón mundial.